Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Fren Villegas, Marinos, Discos, Ángeles y más. Bueno, ¿quién iba a pensar que este acuario que estaba así en junio, a finales de junio, es un acuario de más o menos 80 litros, de nuestro amigo David, que me mandó estos videos, y pues sí se veía muy triste el acuario, sugerimos algunos cambios, algunas cosas para tratar de mejorarlo, y bueno, ¿quién iba a pensar que este acuario que estaba así a principios de junio, y que tenía muy mal pronóstico, tenía ese ángel francés que no la iba a hacer, tenía pues las piedras muy así, nada más amontonadas, y el equipo, bueno, es un equipo básico para filtrado y todo, lo cual sí pudiera funcionar, pero como que no estaba tan bien. Les digo, ¿quién iba a pensar que iba a estar como ahora lo tiene? Bueno, como esta actualización que vamos a hacer, que esta es de finales de septiembre, y luego haremos una actual actual. Vamos a dejar que nuestro amigo David nos platique un poco de la actualización, y del acuario cómo va, en septiembre, a finales de septiembre, y después les digo que pondremos una más actual todavía. Espero si vean el acuario, para que lo compare con el acuario que vamos a ver en unos segundos más. Muy buenas doctor y amigos, les presento la evolución de mi acuario, este es un, bueno, casi cubo, 50 por 40 por 50 creo, pero son como 80 o 100 litros, la verdad ya no me acuerdo muy bien. Yo había tenido problemas, yo había tenido problemas, pues, primero puse por recomendación del doctor y todo, conforme a la información que se había visto, pues decidí meter roca viva y pues todo iba bien hasta que metí un mandadín, un dragón mandadín, muy bonito y todo y muy aguantador, pero, pues, en realidad, esto, yo he aprendido esto que, esto como de encicrado que le llaman, pues de que en amonio se transforme en nitrito y en nitrito en nitrato, pues lleva más que eso, más que nada más, dos nitritos, dos nitratos, más que eso, porque, pues, comprende la maduración del acuario en sí, y, pues, mi dragón mandadín lo metí antes de que estuviera maduro en el acuario. ¿Y qué pasó? Que se comió toda la microfauna que tenía, y en comerse toda la microfauna, me empezó a salir una explosión de alga y de cianobacteria tremenda, aparte cambié la lámpara, ahorita tengo un cañón de estos, son tres deaths, dos azules, no, sí, dos azules y un blanco, y de hecho en la mañana prendo la azul solamente, y ya a las 11, 12 del día se prende la blanca hasta las 5 de la tarde, y de esa forma logré mantener un poco más bajo control lo que es las algas, pero si tuve una explosión de cianobacteria, después de que tuve la cianobacteria, después de que tuve la cianobacteria, lo que pasó es que la cianobacteria, pues, también produce a limpiarla, se suelta sobre la columna de agua, y, pues, también hace que los parámetros varían mucho, entonces, algunos peces que tenía, por ejemplo, un ángel francés, unos payasitos, pues, muy bien, el único que la verdad ha sido muy aguantador es ese caramelo, está bien loco, y es bien canijo, medio agresivo, y hay ratos que nada más se la pasa dando cuentas ahí, pero, la verdad es muy aguantador, y, y aunque me, que luego me ha dado ganas de deshacerme de él, pues ha aguantado mucho ahí, y, y pues, ahí anda, este payasito marrón, también ya lleva cerca de un mes, conmigo, y, pues, ha aguantado bastante bien, ahí anda en payasito marrón, muy bien, es un poco enojón también, pero, pues ahí anda, y este cirujano de velo, apenas lo acabo de meter, está muy bonito, la verdad, y me ha estado ayudando, está picoteando ahí la alga, y toda la cosa, de hecho, ya comparado con lo que tenía de alga, ya tengo muy pocas, también por ahí, tengo un premio, de los come algas, nomás que se sale más en la tarde noche, y también come harta alga, es también medio enojón, pero, también ahí anda, y, pues, tengo algunos colares, por ejemplo, esta montípora, estos palitúas atrás, esta goniópora, me gusta mucho, aunque está chiquita, me gusta mucho, esos suantidos, no han querido abrir últimamente, yo siento que el agua ha estado más limpia, y a lo mejor no les gusta eso, secandi, que parece que ya se va a dividir, una anémona, acá tengo otra, tengo este hongo, está, está grandote, está bien bonito, la verdad, tiene unos colores, casi infastrea, un donkan, que también está ya creciendo, está bastante bonito, en chadís, también ha ido creciendo, le han salido más bocas, me gusta mucho, tiene muy bonito color, estos suantidos, estos sí, se han estado reproduciendo, ahí van creciendo, están bonitos, ahí tienen otros, pequeños, estos también, me gustan mucho en color, tengo, de ofidias, pues nada más ahorita, este hammer, está bonito, es un bicolor, no se ve muy bien, los colores, pero, está bonito, bastante bonito, y también ha ido creciendo, creo que le gusta esta agua, aquí tengo otros suantidos, que no, no han salido, al rato salen, estos otros, que también han estado yendo, haciéndose mucho, en green, star podis, ahí anda, y aquí tengo una, otro colán, se me fue el nombre, pero, es de estos colares dudos, si abre, sacando unas puntitas, ahí, verdes, muy bonitas, es que se le llenó de alga, pero ya, ah, mirad, ahí salió en breño, come algas, ay, ya recomió harta, estaba bien gordo, gordo, hasta en las paredes, andaba comiendo, está bonito, medio enojón, se, se corretean, cirujano, de repente, porque este amigo, también, pues anda comiendo, allí, y lo corretea, y bueno, este es mi acuario, es de evolución, yo creo que ahorita, la verdad, con estos peces, voy a aguantar, tiempo, en cirujano, pues si, necesita más espacio, pero, pues en proyectos, es hacer crecer, este enano, bueno, se va a quedar, pero, pues, ir a más grande, ir a más grande, nada más que, un ratito, en lo que, se junta un poco, de feria, porque, pues si, se lleva su dinero, en ahí, este embreno, ya salió a comer algo, está bien gordo, está bien, come, 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 y es medio enojón, pero está grandote, miren, como come, y bueno, pues este es mi acuario, doctor Efren, se lo mando, a ver, que sugerencia, me pueden dar, tengo una cascada, nada más, tengo un gacheto, pero, le está costando crecer, yo crece alga sobre él, y, pues, tengo, esponja, la cambio ahorita, cada tres, cuatro días, porque, pues si se llena bastante, pero, es que ya, el agua se ha estado limpiando, ya tengo menos alga, cianobacteria, ya tengo muy poquita, entonces, bueno, ya, se ha visto un avance, un avance sobre esto, ¿verdad? Le mando a este video, saludos.